Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos a esta nueva entrega de premios del concurso escolar Ponte en Marcha que organiza la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Estamos en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía aquí en Cádiz y es todo un placer que estén aquí todos, aquí hoy, con nosotros presentes en esta entrega de premios. Unos premios que, como saben, se enmarcan en la Semana Europea de la Movilidad. Es un placer que estéis aquí en vuestra casa, en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz y tengo que dar las gracias también por la participación que han tenido estos centros educativos de toda Andalucía. Y creo que es una oportunidad el que el Gobierno de la Junta de Andalucía fomente e impulse este concurso escolar que es el cuarto Ponte en Marcha. Es positivo y vosotros tenéis que aprovecharlo porque estamos construyendo así unas nuevas generaciones mucho más concienciadas con el medioambiente y, desde luego, con los hábitos saludables. Este programa de educación, programa de sensibilización que pone en marcha la Consejería de Fomento y la Dirección General de Movilidad con el ánimo de seguir fomentando el transporte público, de seguir haciendo conciencia a las generaciones presentes y a las futuras de la importancia que tiene para el medioambiente, para nuestro planeta, para nuestra ciudad, para nuestros pueblos, el uso y el fomento del transporte público. Esta edición del cuarto concurso Ponte en Marcha se enmarca en la Estrategia de Transporte y Movilidad Sostenible que lleva a cabo la Consejería de Fomento a través de la Dirección General de Movilidad y Transporte, en el objetivo de fomentar las jornadas y los cursos y la formación y la divulgación en el transporte público sostenible. Para la Consejería de Fomento este es un premio muy importante, no solo porque se trata de promover la movilidad sostenible y el transporte sostenible, que es a lo que nos dedicamos desde la Consejería, sino también porque va dirigido a vosotros, los escolares, que sois el futuro de Andalucía. Habéis demostrado con vuestra participación vuestra sensibilidad en la materia, en el fomento de la movilidad sostenible, en que podemos entre todos conseguir que las ciudades estén menos contaminadas y sois un ejemplo para toda Andalucía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!